El Inegi dio a conocer el día de hoy los resultados del indicador global de la actividad económica al mes de agosto. El análisis del comportamiento de los diversos sectores hasta el octavo mes del año puede indicar la dirección que no sólo podría tener el Producto Interno Bruto, sino el impacto que en otras variables se hace visible como el empleo y las exportaciones. Este comportamiento del IGAE junto con el de otro indicador experimental del Inegi lo analizaremos de la mano de Víctor Gómez Ayala, profesor del ITAM. Buenas noches, Víctor. Hola, Raimundo. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí contigo con tu auditorio. Gracias, mi querido Víctor. Bueno, pues la lectura inicial de este indicador, ¿te parece buena? Creo que es positiva. Hay varios factores y creo que diferentes razones con las cuales hay que tomarla con cierta moderación, pero en medio de todo es una cifra bastante positiva. En primer lugar, el dato secuencial, es decir, el crecimiento que reporta el Inegi mes a mes entre julio y agosto es de 1%. Hay que recordar, como bien señalabas, que hay un indicador previo que hace el Inegi con base en pronósticos. No es una medición dura de actividad, sino es un pronóstico. Y este modelito les daba un crecimiento de 0.1 para agosto, cuando en realidad fue de 1%, ¿no? Entonces, en magnitud fue muy distinto. Con lo cual, pues quiere decir que la economía sí se expandió entre julio y agosto y se esperaba pues cierta moderación con los propios datos oportunos del Inegi. Y además, en la tasa anual, si tienes una cifra superior al 4.7% en cifras ajustadas, mayor al 5% en cifras originales, donde viene la parte de la moderación, porque agosto de 2021, que es la base contra la cual se compara, tiene el impacto de la entrada en vigor de esta ley del outsourcing que deterioró un poquito la actividad por el otro lado del sector laboral. Y entonces, ese es el número del 5, hay que tomarlo con mucha precaución porque no es un crecimiento, digamos, que esté limpio de inconvenientes estadísticos, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Sí, dado justamente que esta composición de nuestra economía entre las actividades primarias, secundarias y terciarias, pues sí sigue llamando la atención que el sector más rezagado, al menos que se ve en este indicador mensual, es las actividades industriales, me creo, Víctor. Pues sí, es curioso. Yo creo que empieza a ser más notorio que recordar que el sector industrial es la parte de la economía mexicana que está más ligada con la economía de Estados Unidos, son dos economías muy integradas, pero digamos que en el proceso de integración, el núcleo de la integración está en el sector manufacturero de las actividades industriales, y en Estados Unidos ya empieza a verse, aunque de manera rezagada, el efecto, el impacto de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, digamos que la desaceleración un poquito más pronunciada que vemos en la economía de Estados Unidos, que se refleja en las actividades manufactureras, podría en parte venir del canal de crédito de la política monetaria de Estados Unidos, que ha sido un poco más dura en términos relativos a la relación al ciclo económico de Estados Unidos, de lo que ha sido la propia política monetaria en México, y eso ayudaría un poquito a explicar por qué de alguna manera se ha rezagado en los últimos meses la actividad industrial, y tampoco, como te decía, es para echar las campanas al vuelo, sí se ve un poquito más robusta la actividad terciaria en ventas y en servicios, pero vamos, no es significativamente mucho más robusta, simplemente ha mostrado una dinámica un poquito más consistente en los últimos dos meses. Mi querido Víctor, el modelo de crecimiento del actual régimen lo presume el presidente, diciendo que es único, pero que incluso está dispuesto a que se lo copien. ¿Este modelo de crecimiento a qué nos está llevando? Mira, yo cuestionaría mucho el dicho del presidente de que existe un modelo, la economía mexicana, un modelo diametralmente distinto a lo que ha sido la historia económica de la economía mexicana en los últimos 30 años, quizás. Hay dos grandes paradigmas que transforman el proceso de los ciclos económicos en nuestro país, es decir, de cómo se mueve la economía. El primero creo que es la firma del TLC allá en el ya lejano año del 94, y se cree sin duda que es uno de los grandes motores de transformación de la economía mexicana, que la abre y la expone a nuevas oportunidades de intercambio, pero también a ciertos riesgos que con el paso del tiempo se han acomodado vía dos canales. El primero es, por supuesto, la autonomía del Banco de México, con una política de objetivos de inflación, es decir, que se ponga una meta del Banco de México en la cabeza, que es el 3% partido de 2001 ocurre eso, y de ahí el proceso de formación de precios empieza a cambiar de manera radical para nuestro país, al mismo tiempo que se empieza a impulsar todo un proceso de responsabilidad hacendaria, que hay que decirlo, ¿no? Empieza desde muy temprano en este siglo, en el siglo XXI, se consolida en diferentes facetas, y lo que hace la administración del presidente López Obrador, pues es llegar a una mesa muy servida en términos de herramientas de responsabilidad fiscal, de administración de la autonomía monetaria, y de apertura de la economía, ¿no? Sobre todo, bueno, porque estamos hablando quizás que lo único visible del modelo del crecimiento es la austeridad y este gasto focalizado justamente en transferencias en efectivo y en obras emblemáticas. Sí, y yo te diría que en el primer caso, la austeridad, en todo caso lo que ha hecho es restarle la poquita contribución contable que tenía el sector público al crecimiento, le resta mucho el gasto al inicio de la administración representaba alrededor del 14% de la economía, ahorita es un poquito menos del 12% y es una economía bastante más chica. Y el otro tema es, pues sí, ha habido alguna serie de reasignaciones en transferencias, pero hemos visto que el efecto neto de los programas sociales de esta administración en términos de apoyo a los hogares más necesitados, que son los que requieren más transferencias, pues ha sido regresivo, ¿no? Los programas de transferencias de esta administración en efectivo han beneficiado más a los desiguales más ricos de la población, eso hay que decirlo de manera muy clara. Finalmente, Víctor, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte con este dato que se dio a conocer de inflación a la primer quincena de octubre. Estaremos tocando la cresta de la ola, con la cresta de la pandemia, ¿qué sería la cresta de la inflación? Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado. La inflación tiene como dos hijitos, ¿no? Un hijito que es el correcto, el bien portado, el que podemos esperar que siempre se mantenga ordenado, ¿no? Y otro que es como muy acelerado, muy alocado, ¿no? El hijito bien portado, que es la parte subyacente, el tema es que cuando se porta bien o cuando se porta mal, es muy consistente, ¿no? Y el otro, pues, de repente se porta bien, de repente se porta mal, de repente se porta muy bien, de repente se porta muy mal, pero es mucho más volátil. Y lo que hace la inflación es medir el promedio de estos dos, dándole un peso de tres cuartos al bien portado o al más consistente y un cuarto al más volátil. Lo que ha mejorado la inflación en lo que llevamos de octubre ha sido que el bien portado o el más volátil más bien está como portándose demasiado bien y confiar en que eso va a ser consistentemente frecuente a través de los próximos meses, pues, es bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque la otra parte de la inflación, el hijo más consistente, pues, ahorita se está portando mal, ¿no? La inflación subyacente, la parte que viene de mercancías, la parte que viene de servicios, está en alrededor del 8.5%, y ese nivel, pues, difícilmente va a bajar, perdón, 8.4%, ¿no? El Banco de México espera que el promedio del trimestre sea de 8.2%, con lo cual, pues, tendría que bajar alrededor de 8% hacia diciembre, ¿no? Cuatro, 40 puntos base la inflación, y, pues, francamente, con la tendencia que traemos en servicios, particularmente en el subrubre de otros servicios, bien, mercancías en alimentos, se antoja difícil, digo, obviamente puede pasar, pero creo que todavía es temprano para cantar victoria también en el frente de la inflación. Sí, ojalá que, con lo que resta del año, se porte bien la subyacente, mi querido Víctor, y que estaremos platicándolo contigo. Te agradezco mucho, amigo mío. No, hombre, Raimundo, un placer estar contigo, mil gracias por invitarme nuevamente, y un muy afectuoso saludo a tu auditorio. Gracias, Víctor, muy buenas noches. Bueno, pues, usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las debilidades más notables en el crecimiento económico de México y algunos pronósticos hacia el 2023. Vamos a un último corte, y al regresar aquí en el estudio, el maestro Oliver Ambía López. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.